Hola amigos de Eslabón del Agro, en nuestro primer programa El Ingeniero Visita Tu Finca nos ha tocado la ciudad de Vinces, con una clienta que salió favorecida del sorteo en la cual hemos venido a hacer nuestro trabajo técnico de campo. Acompáñanos a ver este programa. Nos encontramos con nuestra feliz ganadora, nuestra amiga Kenia Briones, desde Vinces. Algunas palabras para iniciar nuestro programa, amiga. Sí, quiero iniciar agradeciendo por ser la primera favorecida, en este caso con el sorteo que hizo el programa. Entonces, dándole la bienvenida aquí a mi finquita, ingeniero, con el recorrido que hicimos, a ver qué tengo que realizar. Bien, nos hemos encontrado con muchas novedades, como incidencia de plagas, como cochinillas, purgones, áfidos, tri, en la cual le vamos a dar las recomendaciones de lo que debemos hacer. Pero, me encuentro una novedad, el tema del riego. Quiero consultarle, ¿cuántas veces a la semana usted riega? Ya, aquí en mi finquita riego tres veces por semana y en cada módulo hago hora y media de riego. Ya, mire, esto nosotros tenemos que corregir, porque si se da cuenta, este fuerte sol que hay aumenta la temperatura y a la manera que usted riega, esto lo que usted va a hacer es facilitarle al hongo las condiciones para que se comience a propagar, en el caso como la fitóctora, un hongo que nos puede dañar fácilmente la producción de manera agresiva. Entonces, la corrección que vamos a hacer es que usted va a regar, por el tipo de suelo que tiene, una hora por módulo, en la semana. Porque usted tiene un suelo franco limoso, en el cual retiene mucho la humedad. Entonces, si usted tuviera otro tipo de suelo, ejemplo, un suelo arcilloso, allí sí deberíamos regar dos o tres veces en la semana. Pero, ¿por qué en esta etapa, como está la planta, no debemos regar mucho? Porque vamos, en este caso, a generar problemas de fitopatología con los hongos, en este caso la fitóctora. Y, además, porque esta es una etapa que ya tenemos bastante fructificación. Entonces, ¿cuándo sí debemos tener mayor frecuencia de riego? Cuando hacemos la poda, cuando tenemos buena floración, porque es la etapa que más necesita agua la planta. Y también en la etapa de fructificación. Pero ya en la etapa final de frutos, necesitamos reducir un poco el riego para evitar problemas. En este caso, fúngicos. Ok, ingeniero, tomaré en cuenta sus recomendaciones. De antemano, muchas gracias a la compañía Eslabón del Agro por siempre estar pendiente del agricultor y poder hacer los cambios pertinentes para poder tener buenos resultados. En nuestro siguiente programa, de acuerdo al agricultor que salga beneficiado, le vamos a enseñar a hacer un sistema de fértil riego. Se lo vamos a dar adaptado totalmente gratuito y ustedes, amigos, se van a dar cuenta que no tiene mayor costo y de esta manera ustedes van a tener mayor eficiencia en su cultivo, ya que a través del riego vamos a ir nutriendo la plantación. Usted, como va a seguir también nuestro programa, se va a dar cuenta y usted lo va a implementar acá. Entonces, mediante el fértil riego podemos nutrir la planta, aplicar ciertos productos de origen biológico para, en este caso, bajar incidencia de enfermedades y, a su vez, para biodegradar la materia orgánica que está en el suelo y ésta se pueda humificar para que sirva de abono para el suelo. Entonces, amigos de Eslabón del Agro, nos vemos en el siguiente programa.